Yo soy Gulgu y tenemos banda nueva para el canal. Esta artista se llama Cha Eun-wo con su canción Stay. Recordemos que hace poco que estamos entrando un poquito más a lo que es la escena coreana. Vamos a ver entonces qué nos depara Cha Eun-wo sin más. Comencemos. No sé si será rápido o lenta esta canción. Se ve como deprimido. Triste, sí. Oye, qué buena interpretación. Oh wow. Un lindo paraje. ¿Desierto? Una moto chupera. Guitarra clásica. ¿A quién vio? Mmm, es como una palada. Oh, me encantaría entender que hice. Mmm. Pasado un poco más al pop acá. Esos son los recuerdos. Está como repitiendo todo el rato. Mmm. ¡Oye! ¡Oye! Me gusta la guitarra en esta canción Y el bajo es más tranquilito Y el bajo es más tranquilito Silencio para continuar la historia ¿Qué cosa quemó? No me diga que la topelleron No, no, Stay Here ¿o qué? Cha Eun Woo Stay Eso fue entonces, Cha Eun Woo con su canción Stay Debo decir que es una canción que no me esperaba Porque usualmente siempre me recomiendan Quizás canciones más hacia lo metal rock y alternativo Así que me sorprendió mucho por eso mismo Que al principio haya partido tan balada clásica Y partiendo con esta escena de él en un auto Mientras encendía un cigarrillo Y luego pasaban de la melancolía a la tristeza Y debo decir que fue una súper buena actuación esa Las guitarras en términos de los instrumentos Diría que fueron las que se llevaron mi atención Ya que por razones obvias las guitarras clásicas ayudan Como a esta sensación Como de poner más a la superficie las emociones Me gustó mucho también el tono y timbre de voz Que tiene Cha Eun Woo Y no me fijé realmente si la canción tenía traducción o no Así que vamos a ocupar lo que vimos Junto con lo que nos transmite esta letra Tomando en cuenta también el nombre de la canción Que se llama Stay o Quédate Esta canción en lo que respecta al video Da la sensación que juega mucho Como con la temporalidad Con la cronología en el cual están pasando las cosas Donde siento incluso que vamos como de atrás hacia adelante Donde él repasa constantemente como los momentos felices quizás con ella Al mismo tiempo también que muestra como este viaje hacia el desierto En una moto Lo que amplifica quizás el sentimiento de soledad Que él siente cuando no está con ella Y cuando llegó a esta parte final del video Literalmente yo fui mucho más fatalista Llegué a pensar incluso de que él quizás la había visto en el suelo Y que la habían atropellado Y muestra como que se encuentran otra vez Al final del video donde está en este taxi Claramente muestran como que él la reconoce O quizás es como el primer encuentro Pero cuando corre hacia ella Se ve como una luz al fondo Y como que todo está raro Entonces se siente más que está como accediendo a ese recuerdo Por ende la historia de este video Pueden ser tres cosas O él está llorando porque perdió a esta persona Y vemos a esta persona al final En su primer encuentro Él está llorando por esta persona Que quizás alguna vez estuvo con él Y se acuerda de esos buenos momentos Y al final terminan reencontrándose Pero no creo en todo caso O tercera opción Que él básicamente está llorando por esta persona Y recordando esos momentos Cuando esta persona estaba viva Y por eso esta parte final del taco O embotellamiento Se siente como tan etérea En términos como de la parte visual Y él quería que esta persona Se hubiese quedado más tiempo con él en esta vida Es un video súper bien logrado No solamente los aspectos técnicos Como lo es la cinematografía Los ángulos, perspectivas Y los espacios o paisajes usados Que por supuesto elevan aún más La interpretación y la voz de Chaiongou Obviamente me gustaría saber Sus opiniones en los comentarios Recuerden que pueden hacerse miembros del canal Para tener algunos beneficios Y eso sería todo por ahora Yo soy Golgo Nos vemos